hola hola gente linda gente hermosa de toda latinoamérica y un poquito más allá aquí leti profesora de pintura en tela desde uruguay departamento de tacuanembo trayéndoles una nueva propuesta corazones les voy a enseñar mi forma de pintar tablas y voy a utilizar los colores siena natural tierra quemada y arena opcional corazones les quiero mostrar que yo ahí he colocado como pueden ver le estoy agregando la voz encima porque lleva un ratito corazón es trabajar esta tabla así amores yo lo que hice fue delimitar los bordes de mi tabla y su espesor si el ancho que tiene con cinta papel o cinta carpintero como ustedes deseen llamarle o como se le diga en su lugar de origen si el corazón es puede ser cinta adhesiva como decimos aquí la cinta que ustedes tengan corazones les va a ayudar muchísimo tal vez ustedes digan tiene un poquito de ondas no amores es por los clic que yo sujeto con clic mi tela y por ende está tirante si amores pero no queda bien recto si corazón es yo este diseño completo no se los puedo enseñar amores míos porque es diseño de curso si como pueden ver ahí cerca de cada elemento rodeando cada elemento voy colocando el color tierra quemada seguidamente sigo con el color siena natural y ven que puedo ir con el pituá que es lo que estoy usando número 4 si usé número 4 número 0 número doble 0 también un pincel grande número 16 calculo yo que es porque hace 20 años que lo tengo corazones la verdad que no tiene más número hace mil y voy me echando los colores corazones es una forma rápida práctica pero sobre todo que quede lindo si en la orilla es donde yo me dispongo a colocar más el color arena ustedes pueden usar marfil pueden usar o creó lo vieron esa es la cinta adhesiva que nosotros usamos así le decimos aquí si si son de otro país tal vez le digan de otra manera si corazones pueden usar lo que ustedes tengan para ayudarle si si tienen buen pulso bueno con teniendo buen pulso que aquí su profe no tiene pero vieron que a veces estamos un poquito apuradito la cinta papel o cinta carpintero ayuda mucho como pueden ver corazones yo ya hice toda esa parte también mostré un poquito de cómo fue el fondo corazones que me pasó ahí amores míos esa parte quedó súper bien verdad en la otra parte cuando yo saqué la cinta papel me había comido un pedacito de tabla corazón no pasa nada son cosas que suelen suceder yo no edito yo lo único que hago es acelerar un poquito y colocar la voz encima si el corazón es lo que hago a continuación es hacer el filo o el ancho de esta tabla amores míos para esa parte comienzo con el color oscuro que como pueden ver ustedes empieza a denotarse el ancho de la madera verdad empiezo con el color oscuro y termino con el color claro en la parte de abajo si otra cosa importante cuando ustedes vayan a hacer madera es seguir la beta que ustedes hayan elegido de su madera imagínense en una tabla fíjense observen si que tienen la beta hacia un lado o hacia otro verdad corazones entonces ustedes tienen que hacerla de la misma forma en la parte de arriba como en su ancho no podemos hacer en la parte de arriba en forma horizontal y en la parte de abajo en el ancho en forma vertical corazones si tenemos que elegir la forma si vertical u horizontal yo elegí horizontal y por ende sigo de la misma manera ven que siempre voy en el mismo sentido con mi pincel ven que estoy trabajando con un pincel grande perdón en esta parte de aquí como pueden observar voy dando culminación a este espesor a este ancho de mi madera con el color arena así que fue el que yo elegí es opcional amores y no es una imposición es una sugerencia como siempre digo corazones míos les invito a seguirme en mis redes sociales si les gusta el contenido ahora sí en facebook me encuentran con el nombre como aquí amores atelier leti pinturas gracias a dios ahora sí corazones si pueden encontrarme en todas mis redes sociales atelier leti pinturas siempre tengo la misma foto de perfil pueden enviarme solicitud primero pueden comunicarse conmigo a través de mensajer no acepto todo el mundo corazones no es porque sea asquerosa así ni nada sino que hay personas que están a veces para molestar y no yo estoy solamente para tratar de compartir un poquito de arte y si puedo ayudar a cualquier persona que esté pasando por un mal momento quedo súper agradecida con dios y todos son más que bienvenidos amores lo que le indicaba ahí es que a mí se me pasó un poquito el color siena natural porque se me había caído el pincel cosas que pasan si yo ahí en esa parte de corazones voy a seguir hacia abajo después haciendo la sombra de la tabla si amores ustedes en el caso que vayan a hacer solo la tabla incrementan dos o tres milímetros y no pasa absolutamente nada si es una cosita nada como a mí se me había una manchita nada vieron no pasa nada porque porque yo voy a hacer un una sombra y de lo contrario yo hubiera incrementado corazones míos ahí lo que estoy haciendo es la forma de los nudos o las rayitas que son características de la madera vieron ustedes lo hacen con un pincel más chiquito amores míos yo siempre ando las apuradas pero quiero compartirles un poquito de todo sí y por supuesto si le hemos lo hemos hecho con tierra quemada que tenemos que colocar corazones luz vamos también a trabajar con el color arena así ahí para ese sector estoy utilizando un pincel de referencia 421 si número 6 es más chiquito ustedes pueden elegir el pincel que tengan con lo que quieran corazones sí y como pueden ver también estas líneas que tiene estos nudos que se forman en la madera también siguen la misma forma en la que pinté toda la tabla si corazones eso es muy importante que vayamos respetando no es una pintura realista es decorativa pero tiene que tener todos los componentes para lograr algo bonito si amores míos lo que les enseño aquí es como rajar su madera amores ponen tierra quemada como un triángulo vieron en la parte de arriba un triángulo invertido en la parte de abajo y le ponemos luz en los costados todo con el color arena y tierra quemada es como estoy trabajando ahí si corazones y se ve clarita la profundidad queda muy bonito queda algo más trabajado más estudiado si gente también les voy a mostrar ahora después de hacer esta otra si corazones como hacer por ejemplo si se está rajando desde abajo la madera es lo mismo amores solamente un triángulo con triángulo o una raya así un poquito ancha corazones y con tierra quemada y después le damos luminosidad porque es necesaria la luz si amores es necesaria para que para que estas partes donde se ve la tabla rota se note la profundidad verdad corazones y eso lo logramos con una buena combinación de sombra y de luz aquí les muestro miren hago un pequeño triángulo si bien abajo como si se estuviera rajando desde abajo vieron y ahí queda corazones y por el momento es esto amores míos me falta un poquitito de madera en la parte de arriba así ahora ustedes van a ver que yo saqué el la cinta papel corazones me río sola acá yo no edito amores no edito y no es nada de otro mundo acelerar un poquito así y qué pasó corazones yo me comí la mitad de la madera vieron ay amores amores estos días que han dado acelerada con curso curso que ponga corazones reutilizó ahí la tela en la perdón la la tela imposible reutilizó la cinta si amores allí está bien que tengo que hacer yo venir y acomodar el fondo simplemente eso ahí lo que tengo que hacer es hacer un poquito más de la tabla esta o imitación mesa como ustedes le quieran llamar yo le digo que es una tabla así y ustedes van a decir no te quedo desparejo no corazones como acepto donaciones de la regla no broma no amores quedó con la medida exacta saben la medida es la misma y ese ancho que yo hice y corazones por si a ustedes les sirve es de 7 centímetros y el espesor se lo hice de dos centímetros y medio si amores como pueden observar corazones yo fui nuevamente con el color tierra quemada porque corazones si tenemos elemento encima de una tabla que hace sombra corazones y por ende nosotros tenemos que hacer esta sombra en la tabla si amores míos no es una sombra marcada no es una sombra proyectada simplemente es una sombra la sombra proyectada es la sombra que hacen la que proyectan los elementos que tiende a ser el mismo formato del elemento por ejemplo si es una manzana tiende a ser redondo verdad corazones y es más oscura esto es la sombra de los elementos que están encima de esta tabla que es una vasija limones racimos de uvas y corazones y como pueden ver ahí culminé con los mismos colores todo tierra quemada siena natural y arena con esos tres colores yo trabajé esta tabla y la verdad que me encantó el resultado si espero que les sea útil para ustedes corazones si les es útil les invito a suscribirse al canal a dejar su like para ayudarnos a crecer verdad para poder traer más seguido más contenido para todos ustedes esto es un gran emprendimiento pueden compartir y yo les quedaré eternamente agradecida con cada persona que ustedes conozcan que puedan estar necesitando emprender o puedan necesitar una gran arte terapia esto es totalmente recomendada por los especialistas corazones si como pueden observar ahí yo reutilizo la cinta porque porque hay que reutilizar todo corazones cuando estamos haciendo artesanías todo nos sirve verdad que sí y qué voy a hacer voy a proceder en esa partecita con gris claro y gris lunar a completar la parte del fondo que me faltó si amores esa línea se va a ver no amores esa línea que ustedes ven marcada ahí de gris lunar no se va a ver corazones donde nosotros trabajemos bien con el pituá o con el pincel o con la brocha que ustedes tengan no se ve corazones míos si yo comienzo con gris claro y después procedo a dar culminación con el color gris lunar como pueden ver siempre el movimiento de un fondo es movimiento circular si amores el movimiento movimiento de un piso o como ustedes le quieran decir es un movimiento horizontal vieron corazones la línea que ustedes observaban está no no está amores desapareció siempre donde trabajemos bien con nuestro pincel y no es tener que poner carga y carga de pintura no corazones porque queda feo saben ya desapareció ahí vieron no está más la línea y quedó lindo quedó un fondo sutil un fondo neutro es lo que yo buscaba amor es porque yo necesito que resalten mis elementos y no mis fondos si después voy a mostrar ahí también que ustedes pueden aplicar algún estén si se quieren corazones sí por si hay alguna persona aquí que no conoce lo que es un estén si se puede aplicar de fondo y yo les muestro ahora si no tienen no es algo que sea si no tengo estén si no pinto es eso corazones y como pueden notar ahí en uno como yo tengo una parte que tiene como unas florecitas en otras tipo como unos azulejos corazones ustedes pueden colocar detrás lo que ustedes quieran y si no tienen hagan líneas amores con cinta papel o con cinta adhesiva y les sirve para hacer un fondo de líneas lo pueden hacer con el mismo color este que yo estoy usando por ejemplo si hago con gris claro y gris lunar verdad la combinación haría esas líneas todas con gris y lunar corazones en el caso mío si fuera hacerlo no lo voy a hacer si amores yo quiero algo suave como les dije este es un diseño para curso para mi curso es un diseño súper grande y quería compartirles a ustedes un cachito al menos para que a ustedes les sirva para que puedan aplicar dependiendo del tamaño corazones siempre tengan en cuenta el tamaño de lo que ustedes vayan a pintar para hacer la tabla proporcional a ese objeto si bueno corazones estamos llegando al final les invito nuevamente a suscribirse a seguirme en mis redes sociales a dejar su like si corazones míos ahí les muestro los elementos que tengo que son limones que son uvas que es un bowl vasijas como ustedes lo digan si corazones les invito a suscribirse dejar su like su comentario muchísimas gracias a todas las personas que me escriben por privado que me dejan tan bonitos comentarios si la verdad que quedo súper agradecida muy agradecida con todos por supuesto antes que nada agradecida con dios verdad que me dé la oportunidad de ayudar a alguna persona y por supuesto corazones no puede faltar jamás la firma de quien hace un trabajo firmen sus trabajos corazones es muy importante que los trabajos sean firmados hay muchas personas que tienen una gran maldad y es mejor estar prevenido amor es mío si yo siempre firmo mis trabajos no era de hacerlo pero hace poco tiempo la verdad 20 años pintando nunca firmaba hace poco tiempo que lo firmo amor es mío espero que esto haya sido totalmente de su agrado que les sea realmente útil que puedan hacer cosas maravillosas aplicando esta técnica de hacer tabla de hacer madera de hacer la beta de la madera hay stencil también corazones que yo la verdad no tengo que imitan la beta de la madera así aquí les quiero mostrar amores un cuadro que hice en mi facebook atelier leti pinturas pueden pasar lo hice en vivo amores y está el vivo salvado salvo ahí si corazones lo guardé en mi perfil pueden pasar y ver corazones será un placer que me dejen algún comentario por allí y ese cuadro lo regalé a una de las personas que me estuvo acompañando un sorteo y muy agradecida con todos bueno amores me despido les mando un enorme beso desde uruguay tacuarenbo profe leti de atelier leti pinturas muchísimas gracias dios los bendiga y a sus familias gracias por estar aquí dejen su like suscríbanse un enorme corazón a todos besote cuídense mucho gente chau chau gracias